Antes de que oprima enviar Capítulo 1 ¿Es verdad? ¿Es verdad toda la verdad y nada más que la verdad por la gracia de Dios? En Grandes Esperanzas de Charles Dickens leemos ¿Puedes estar seguro de algo, Pip? Dijo Joy después de reflexionar un rato Y es que las mentiras no son más que mentiras Siempre que se presentan no deberían hacerlo El sistema judicial de los Estados Unidos revela tres modalidades de mentiras Se pregunta a los testigos, a medida que levantan la mano derecha y ponen la izquierda sobre una Biblia ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad por la gracia de Dios? Bajo pena de perjurio, la persona debe evitar tres maneras de mentir Primero, no comunicar lo que se sabe o cree que es falso Eso no es decir la verdad Segundo, no comunicar una verdad a medias Una verdad a medias engaña Tercero, no mezclar toda la verdad con mentiras Porque pone en duda toda la verdad Por desdicha, a menos que se les haya pedido que juren bajo pena de perjurio Algunas personas son propensas a mentir La naturaleza humana posee esa inclinación Un colega me mandó un correo electrónico Mentir ocurre libremente Yo lo hago, otros lo hacen Parece que todos mienten Es más fácil no decir la verdad Supongo que esas personas no encuentran agradable mentir Solamente les resulta habitual Si les descubren en una mentira La corte ya no lo acepta como testigos ¿Quién puede creer a los mentirosos después de sorprenderles en una mentira? Por mentir una vez ante la corte Por mentir una vez ante la corte Mienten dos veces porque han jurado decir la verdad Incluso, si ahora dicen la verdad El juez y el jurado ya no confiarán en ellos Algunos piensan que está bien decir mentiras siempre Y cuando creamos que se hace por necesidad y bondad Sin embargo, mentira es mentira Así como una rosa es una rosa a pesar de cómo se le llame No importa cuán compasivo se sienta uno al decirla Al final alguien descubre la mentira El renombrado investigador médico John Johnidis Ha propuesto lo mejor y excepcional de la academia Su modelo reveló en diferentes campos de la investigación médica Las valoraciones erróneas 80% de los estudios no planeados En gran medida los del tipo más común Resultaron incorrectos Así como también 25% de los realizados con las mejores pruebas Supuestamente disponibles Y 10% de los practicados con planeamiento extenso De las 49 piezas principales estudiadas Que impactaron al campo médico Como ninguna de las otras piezas investigadas Y mencionadas numerosas veces alrededor del mundo 34 volvieron a probarse De las cuales 14 resultaron incorrectas Estos fueron los artículos que ayudaron a aumentar La probabilidad de la propagación de los tratamientos Como la terapia de reemplazo de hormonas Para mujeres con menopausia La vitamina E para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas La colocación de stent coronario para evitar ataques al corazón E ingerir una dosis diaria baja de aspirina Para controlar la presión sanguínea Y prevenir ataques al corazón y derrame Johnidis cree que los investigadores con frecuencia Manipulan los análisis de datos Buscando resultados que impulsen sus carreras En vez de usar la ciencia con sinceridad Empleando incluso el proceso de verificación de sus colegas Mediante el cual los periodistas piden a los investigadores Que los ayuden para decidir cuál de los estudios deben publicar Para suprimir de este modo las opiniones contrarias No importa si nuestro cambio se debe a nuestra compasión O al alcance de nuestra carrera O a la eliminación de posiciones opuestas Es poco convincente cuando rehusamos decir la verdad Toda la verdad y nada más que la verdad Abraham Lincoln escribió La falsedad es el peor enemigo que uno puede tener La verdad es el mejor amigo Pese a las circunstancias La importancia de comunicar la verdad Durante los años 1800 Un joven africano en su temprana adolescencia Se paró sobre un pedestal de madera Para ser vendido al mejor postor Entre varios dueños de esclavos Antes que comenzara la subasta Uno de los dueños Acercándose al joven esclavo le preguntó Si te compro serás honesto El esclavo replicó con respeto Seré honesto Pese a que me compre o no Unos años atrás Cuando escuché que alguien contaba esa historia Tuve una repentina revelación El ejemplo de ese joven esclavo Afectó profundamente mi pensamiento Él se proponía ser honesto Independientemente de las personas O las circunstancias Era un individuo creado a la imagen de Dios Que tenía la libertad de vivir Según el código moral establecido por Dios Y nadie podía obligarlo Para que hiciera lo contrario Había decidido ser íntegro Puede que fuera un esclavo Víctima de un acto de corrupción Pero rehusó ser esclavo de las mentiras Por su extraordinario ejemplo Puede concluir que otras personas No pueden obligarme a mentir A hacerlo revela mi elección Este es un asunto del corazón Jesús dijo ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca El hombre bueno De su buen tesoro Saca buenas cosas Mateo 12, 34 y 35 En otras palabras La boca habla lo que es bueno y decente Porque tiene un corazón bueno Aunque Jesús reconoció La condición pecaminosa y caída De cada persona Y la necesidad de confiar en Él Como Salvador No dudó en especificar Que algunas personas Tienen corazón bueno Leemos en Lucas 8, 15 Pero la semilla de la tierra buena Son los que han oído la palabra Con corazón recto y bueno Y la retienen Y dan fruto con su perseverancia Por otro lado La mentira muestra un corazón malo Nuestra naturaleza oscura En Juan 8, 44 Jesús dijo a los fariseos Ustedes son de su padre el diablo Y quieren hacer los deseos de su padre Él no se ha mantenido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira Habla de su propia naturaleza Porque es mentiroso Y padre de la mentira Según Jesús La mentira surge de nuestra propia naturaleza A modo de analogía ¿Qué queda cuando un borracho Que se roba un caballo Decide dejar de beber? Un ladrón de caballos Su naturaleza mala permanece ¿Cómo sabemos si la mentira Está en nuestra naturaleza? Tenemos nuestro precio De modo que mentiremos Cuando lo sepamos En la Biblia Ananías deseaba suscitar En la iglesia primitiva La misma impresión Que causó Bernabé En Hechos 5 Bernabé vendió parte de la propiedad Y entregó todo el dinero A la iglesia Ananías Quería deslumbrar A la nueva comunidad De la misma manera Deseaba recibir El mismo reconocimiento Que la iglesia Le otorgó a Bernabé Sin embargo Ananías Ideó Cómo evitar El mismo sacrificio Vendió una parte de su propiedad Por cierta cantidad Supongamos Que acorde al valor De nuestra economía actual La propiedad costaba 250 mil dólares Sin embargo Ananías dijo A los líderes de la iglesia Que la vendió Por 150 mil dólares Y que entregaba Todo el dinero A la iglesia La verdad Es que Ananías Retuvo 100 mil dólares Para sí mismo Ananías comprometió Su integridad Por un precio Y en consecuencia Dios le quitó La vida Y también la vida De su esposa Zafira Que convino En mantener la mentira ¿Tenemos un precio? ¿A qué precio Haríamos concesiones Con la integridad De nuestro carácter? La regla de oro De la comunicación verdadera Hace poco Hablé con un amigo Que se enteró Por un mecánico Que su vehículo Tenía un problema serio Por lo cual Ya no tendría valor Si mi amigo Decidía Hacer reparar El vehículo El taller mecánico Tendría que dar Una copia De las fallas Previas del vehículo Al registro público De Carfax El gerente le dijo En cuanto a las reparaciones Si las notifica Carfax Las personas No querrán comprarlo Por otro lado Si no hacemos La reparación Puede vender el vehículo Sin que el comprador Conozca el problema grave Que tiene Puesto que no aparecerá En el registro público De Carfax Mi amigo preguntó ¿Qué debía hacer? Le respondí Bueno La respuesta es muy fácil Si fueras el comprador Y el vendedor No te contara la verdad Acerca de este vehículo Te enojarías mucho Cuando se descomponga Y deje de funcionar En la carretera En un tráfico intenso He descubierto Que la honradez Es la mejor política Incluso si a corto plazo Resultara más cara La regla de oro dice Traten a los demás Tal y como quieren Que ellos los traten a ustedes Lucas 6.31 ¿Quieres saber Cómo comunicarse Con la verdad Cada vez? Pregúntese a sí mismo Una variante De la regla de oro ¿Estoy a punto De comunicarme Con los demás Como quiero Que se comuniquen Conmigo? Encuentro fascinante Que algunas personas Algunas muy inteligentes Hacen concesiones En este punto Quieren ser tratadas Según la regla de oro De la comunicación Verdadera Pero no quieren Someterse a ellas Ignoran totalmente Su propia hipocresía Paul Christ Uno de los grandes Filósofos De la conversación Ha fomentado Varios dichos Sobre la comunicación Como No digas Lo que creas Que es falso Al respecto Un académico Comentó Estas máximas Podrían entenderse Mejor Explicando Las suposiciones Que normalmente Se hacen Los oyentes Sobre cómo Hablarán Los conferencistas En vez de Recomendaciones Del modo En que uno Debería hablar Aunque Christ Las presentó En forma De pautas Para comunicarse Con éxito Se interpretan Mejor Como suposiciones Que nosotros Como oyentes Confiamos Y que los Conferenciantes Aprovechan ¿Ha captado El punto? Cuando otros Nos hablan Esperamos Que digan La verdad Pero cuando Nosotros Hablamos Nos reservamos La opción De mentir En otras palabras No me mienta Pero yo puedo Mentirle ¿Acaso somos Más importantes Que los demás? Cuando la circunstancia Se ponen tensas Y sentimos Que por decir La verdad Perderemos O no ganaremos Algo ¿Damos una información Falsa Para proteger Nuestros intereses? ¿Inventamos Una verdad Y engañamos A las personas? ¿Fracasamos Y comprometemos La verdad? ¿Fallamos En decir Lo que sabemos Es correcto? ¿O nos comprometemos A hacer Lo que sabemos Es correcto Decir la verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Por la gracia de Dios? Si sabemos Que la comunicación Veraz Debe ser recíproca Entonces ¿Por qué Rechazamos La regla de oro De la comunicación Veraz Y mentimos A las personas Cuando esperamos Que ellas sean Veraces Con nosotros? Consideremos Varias razones ¿Por qué Comunicamos Lo que no es verdad? Unos años atrás Un amigo Me preguntó ¿Sabes El significado De racionalizar? Significa Mentira razonable Este concepto Capta bien La verdad De por qué Mentimos Tenemos Nuestras razones La dificultad Es que muchas veces Pensamos Antes de hablar O de pulsar Enviar Queremos Comunicar La verdad Pero permitimos Que otros factores Nos hagan Cambiar De opinión Le invito A considerar 20 mentiras Razonables ¿Se identifica Usted Con alguna De ellas? ¿Es esto Lo que se dice A sí mismo Y a otras personas? En cuanto a Por qué A veces No dice La verdad Veamos Cada una Brevemente El temeroso Sinceramente Temo Las consecuencias De los errores Pasados Por lo tanto Los encubro El egoísta ¿Qué puedo decir? Mentir funciona A mi favor Contribuye A mis planes El evasivo Si otros No saben Lo que hice Mal Habrá Menos Problemas En general El orgulloso Necesito Presumir Mejor De lo que Soy Para que Otros Tengan Buena Impresión De mí Y les Agrade El oportunista Miento Porque en el Momento Es más Rápido Y fácil El sentimental Si siento Que es Cierto Lo digo No necesito Saber Todos los Pormenores Cuando siento Que estoy En lo cierto El distraído No sabía Que lo que Dije Era erróneo Todos Cometen Errores El adulador Quiero ser Sincero Y discreto Pero los Elogios Ungidos Me resultan Mejor El iluso Algunos Afirman Que me Miento A mí Mismo Sin embargo Eso Es mentira Soy 100% Sincero Conmigo Mismo El camaleón Para evitar Conflicto Transformo Mis Creencias Para adecuarme A mi auditorio Lo cual Les place El atrapado No es mi culpa Fui engañado Para jurar Confidencialidad Y transmití Una mentira El protector Me siento responsable De proteger Los intereses De otros Aunque tenga Que mentir En el proceso El crónico Siempre He mentido Aun cuando sea Mejor decir La verdad Algo me domina El imitador El imitador En realidad No tengo interés En mentir Pero todos mienten Y por eso Miento también El persistente Miento Para mantener Las mentiras Que dije Lamentablemente Las mentiras Ejendran mentiras El avergonzado Me siento humillado Por las cosas malas Que cometí Por eso miento Para aparentar Que soy bueno El que jura Admito que manipulo La verdad Juro por Dios Para que otros Crean lo que estoy diciendo El astuto Soy inteligente Conservo ambas cosas Las mentiras Y la verdad Es fácil Librarse con la mentira El locuaz Me resulta fácil Y divertido Tregiversar las palabras Usando doble sentido Para engañar El cautivador Francamente Considero engañar A otros Como un juego Estimulante Y divertido ¿Por qué debemos Comunicar la verdad? Nuestra credibilidad Se basa En nuestra veracidad Cuando Teddy Roosevelt Era ganadero Él y un nuevo vaquero Cruzaban a caballo Una sección De su campo Cuando se toparon Con un animal Del rancho vecino Que aún No había sido marcado El animal Se había escapado Hasta llegar A la propiedad De Teddy Que instruyó Al vaquero Que marcara Al animal Con la marca Del ranchero vecino Como era la costumbre Roosevelt Recuerda que El hombre respondió Está bien jefe Conozco mi trabajo Espera un minuto Dije Estás poniéndole Mi marca Él replicó Siempre pongo La marca del jefe Después Después le dije Oh Bien Regresa y trae La tarjeta De tu horario De trabajo El vaquero Respondió ¿Por qué Debo hacer eso? Y yo le dije Mi amigo Si robas para mí Me robarás También a mí Roosevelt Había aprendido Una verdad Triste Pero real La persona Que roba Por usted Es un ladrón Y los ladrones Le robarán a usted Cuando la ocasión Les permita Lo mismo ocurre Con la persona Que miente El que miente Por usted También le mentirá A usted ¿Mentimos en el trabajo? Los rumores Comienzan A nuestras espaldas Cuando los demás En nuestro lugar De trabajo Sospechan Que no decimos La verdad Cuando comprometemos La verdad Nuestra credibilidad Desaparece Rápidamente La gente No puede tolerar A los mentirosos En realidad Las personas Temen Que un mentiroso Pueda mentir Sobre ellas O a ellas La mentira Les parece Tenebrosa A las personas Satanás mismo Se conoce Como un mentiroso Por cierto Una vez que nos Consideren Como un mentiroso Nos creerían Cuando digamos La verdad No lo creo Probable Si queremos Tener credibilidad Debemos ser Veraces Como dijo Michael Josephson La honestidad No siempre Recompensa Pero la deshonestidad Siempre cuesta No debemos permitir Que el temor Nos impida Decir la verdad Platón dijo Debo suponer Que tu silencio Otorga Consentimiento Un punto muy importante En este libro Es esto Si lo que pensamos Es verdad Bondadoso Necesario Y claro Debemos tener El coraje De pulsar Enviar Esto no se trata De abstenernos De hablar Esto alude A que hay que hablar Por favor Oigan Pulse Enviar Dios nunca miente Y nos llama A que imitemos Su ejemplo Muchos estamos Conscientes De ciertos Versículos Bíblicos Tales como Dios no es hombre Para que mienta Números 23 19 Es imposible Que Dios mienta Hebreos 6 18 O Dios Que no miente Tito 1 2 Luego leemos En Efesios 5 1 Sean pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Ante tal exhortación La mayoría De nosotros Reacciona Diciendo Bueno No puedo Ser perfecto No puedo Ser igual A Dios Y nunca Nunca mentir Pero Si es así Entonces ¿Por qué Dios Dice Dejando a un lado La falsedad Y habla en verdad En Efesios 4 25 Dios no favorece A los que aman Y practican la mentira Apocalipsis 22 15 La verdad Es más fácil De recordar Que la verdad Mezclada con mentiras Como dije anteriormente Muchos de nosotros Hemos decidido Hablar la verdad Por razones menos nobles Nos hemos dado cuenta De que no somos Lo suficiente inteligentes Para recordar Las verdades Y las mentiras Y es inevitable Que nos atrapen En una mentira Por esa razón Durante el interrogatorio El abogado repite La misma pregunta Variándola De una y otra forma Por 6 u 8 horas Durante una exposición De 2 horas Si la persona Interrogada Está mintiendo No podrá dar Seguimiento A todos los detalles De lo que había Fraguado antes Hablar la verdad Es mucho más fácil Cuenta la historia Cuenta la historia Que un día En un tribunal El fiscal Levantó la voz Ante un muchacho Que había estado Por 20 minutos En el estrado De los testigos Y exclamó Hijo Sea honesto Tu padre Te dijo Lo que debías decir En el tribunal ¿Verdad? El muchacho Respondió Si señor Me dijo Muy felizmente El abogado pensó Que había atrapado Al muchacho Bien hijo ¿Qué te dijo? Humildemente El niño respondió Me dijo Hijo Di la verdad Y solamente repite Lo mismo Una y otra vez Cuando te pregunte ¿Te gusta esta historia? Mark Twain escribió Si dices la verdad No tienes que recordar nada Muéstrame a un comunicador Veraz En sus correos electrónicos Llamadas telefónicas En almuerzos de trabajo En reuniones familiares Y en otras cosas parecidas Y mostraré una persona Que ha deducido que Las mentiras Son muy tediosas Y preocupantes En conclusión Si nuestra comunicación No es verdad ¿De qué sirve seguir hablando Acerca de la comunicación Vendadosa Necesaria y clara? Después de haber repasado Todo esto Inspirémonos Por los positivos Siguientes Acerca de la comunicación Veraz Socialmente Seremos personas De confianza Las personas Creíbles Respaldadas Persuasivas Con buena reputación Ejemplares Auténticas Personalmente Seremos Inocentes Tranquilos Libres Sanos Sencillos Imitadores De Dios Meditación bíblica Acerca de hablar La verdad Efesios 4 25 Por tanto Dejando a un lado La falsedad Hablen verdad Cada cual con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros Colosenses 3 9 Dejen de mentirse Los unos a los otros Puesto que han desechado Al viejo hombre Con sus malos hábitos Tito 1 Tito 1 Dios Que no miente Hechos 5 Versículos 3 Y 4 Pedro Pedro dijo Ananías ¿Por qué ha llenado Satanás Tu corazón Para mentir al Espíritu Santo Y quedarte con parte Del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse ¿No te pertenecía? ¿Y después de vendida No estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste Este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres Sino a Dios Apocalipsis 14 4 y 5 Estos son los que no se han contaminado Con mujeres Pues son castos Estos son los que siguen al Cordero A donde quiera que va Estos han sido rescatados De entre los hombres Como primicias para Dios Y para el Cordero En su boca No fue hallado engaño Están sin manchas Proverbios 12 19 Los labios veraces Permanecerán para siempre Pero la lengua mentirosa Solo por un momento Proverbios 12 22 Los labios mentirosos Son abominación al Señor Pero los que Obran fielmente Son su deleite Proverbios 19 5 El testigo falso No quedará sin castigo Y el que cuenta mentiras No escapará Proverbios 21 6 Conseguir tesoros Con lengua mentirosa Es un vapor fugaz Es buscar la muerte Salmos 35 20 Porque ellos No hablan paz Sino que piensan Palabras engañosas Contra los pacíficos De la tierra Tomуем Todo ministro